Ahora cuando ya vamos hacia los diferentes métodos o modelos del cual es la plática doy de qué tipo de modelos son los que más se usan estadísticamente en las empresas y en las instituciones. Y bueno, la base de datos es de los equipos que participan en los concursos nacionales de equipos de mejora en México en los últimos cuatro años. ¿Está bien? Esos son los datos que les queremos presentar hoy. Pero vamos a hablar en general de los diferentes métodos. Tenemos, repito, webinars donde hablamos con más detalle de todo esto. Pero bueno, estos que ustedes ven del lado izquierdo son los diferentes modelos, métodos, pasos que utilizan pues diferentes enfoques. Dentro del enfoque de solución de problemas son, utilizan diferentes empresas o dependiendo de cómo nacen, pues lo utilizan también de algunos tipos de equipos. Equipos de mejora, equipos de innovación, equipos de diseño. Bueno, está uno que se llama el QC Story. El QC Story en español, pues se le conoce más como la ruta de la calidad, pero también se conoce como el de siete u ocho pasos, que son los ocho pasos del método general de solución de problemas. Ese sería, digamos, uno. Bueno, otro, pues hay modelos de mejora rápida, just do it, algunos dicen quick wins, low hanging fruits, frutas que están colgando bajo, que están más maduras, pero con el enfoque de análisis. Es decir, tienen que justificar su mejora rápida, que se puede hacer en menos de 30 días en general, basados en que sabes cuál es la causa del problema. Están también los just do it, hay unas muy reactivas hoy que se llaman quick response. Entonces, inició con un modelo de acciones correctivas que se conoce como ocho Ds, las ocho disciplinas, en su momento de Ford, ¿no? La primera lo difundió, pero venía de un estándar militar. Las ocho Ds o si ustedes son ISO, ISO, aquello, TS y demás, son sistemas de gestión, tienen un formato que se llama el formato de acciones correctivas y preventivas. Entonces, normalmente esos pasos de ese formato se parecen mucho a los de quick response, a los de QRs. Después están los modelos de Six Sigma de Mike, que utilizan alta estadística, aunque hay algunas empresas, equipos, que no utilizan tanto la estadística, sino en lugar de ocho pasos, solamente utilizan cinco pasos. Los pasos de Mike, aunque no necesariamente tengan un uso intensivo de herramientas estadísticas más avanzadas. Están los eventos Kaizen, algunos le llaman Kaizen de una semana, tres días, de cinco días, pero bueno, son los eventos Kaizen o Kaizen Blitz con enfoque de análisis, con enfoque de solución de problemas. También están los llamados cambios rápidos, Quick Changeover o Smith. Y la parte de Smith, al rato vamos a hablar un poquito más, pero tiene más que ver con el enfoque de reducción de tiempos muertos, ¿ok? Cuando se hace un cambio de formato o se hace un cambio de producto o se hace un cambio dentro de la línea de producción para un cambio de un herramiental y demás. Después están los modelos de ergonomía, ¿no? Se habla muy poco de ergonomía en los modelos de mejora continua, pero es todo, todo un conjunto de técnicas y demás que utilizan inclusive índices y maneras de medir interesantísimos. Y que, bueno, cuando uno analiza el método que utiliza, normal son métodos de solución de problemas. Están también todos los de mantenimiento, los que hagan TPM, mantenimiento productivo total, pues, o mantenimiento autónomo y luego estén haciendo mejoras enfocadas y demás, que lo que buscan es mejorar el OEE. Pues también los pasos que utilizan normalmente son pasos relacionados con cualquiera de los de arriba. Unos usan de Mike, unos usan ocho pasos, unos usan cinco pasos, hay de todo. Pero, y los que hacen las personas de seguridad también utilizan, pues, modelos propios para hacer un análisis post-accidente. Algunos en la seguridad, es muy interesante, ya están utilizando métodos de solución de problemas para eventos que no han pasado, pero lo que quieren es que nunca sucedan. Entonces, lo que hacen es atacar potenciales, probabilidad de ocurrencia de un evento y grado de sinestralidad. Entonces, tratan de atacar esas dos, más la capacidad de detección. Y eso lleva a unos modelos hoy que se usan muchísimo, que se llaman modelos que están basados en análisis de riesgo. Los japoneses le llaman QC Story 3, que es la tercera versión del método de solución de problemas, pero muy enfocado solamente a riesgo. Algún día hablaremos en un webinar de este. Pero, ¿cuáles son algunos de los enfoques que están del lado de diseño? Y no estamos hablando de nada nuevo, pues, pero existe lo que se llama el QC Story 2, que es el QC Story con enfoque de diseño. Son ocho pasos, pero para hacer cambios, para hacer innovaciones. Está también las mejoras rápidas de diseño, están los Just Do It, también de diseño. Es decir, no hay análisis de causa. Es simplemente dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo le hago. Design for Six Sigma, ¿no? O que también sería muy similar a The Mic, pero está con enfoque de cambio, de diseño. Eventos Kaizen, dirigidos a diseño, no a solución de problemas. Las metodologías de desarrollo de nuevo producto o servicio son puramente de diseño, son increíblemente bonitas. Los modelos de innovación en procesos, los modelos de desarrollo de nuevo producto, perdón, los de desarrollo de nuevo proceso. Es toda una metodología y hay empresas que tienen etapas muy, muy claras de cómo se automatiza un proceso, cómo se hace la corrida piloto, cómo se va haciendo las corridas, el escalamiento de las corridas y finalmente cómo se hace ya la producción en serie de un producto o de un servicio. Pero no cambió el producto, lo que cambió es algo en el proceso. Compraron un robot, hicieron una automatización, subieron toda una base de datos a la nube, lo manejan con Internet de las Cosas. Todos estos que son innovaciones a procesos también tienen sus pasos. Está la famosa reingeniería, mapeas cómo se hace hoy, cómo te gustaría que fuera idealmente y luego haces todo el proceso de cambio para implantar, para pasar de dónde estás a dónde quieres estar. Finalmente están también los Project Management, toda la teoría de Project Management y la de control de un proyecto, pues es de diseño. Y los equipos de innovación o lo que también algunos llaman Innovation Hub, Design Thinking con implantación, entran dentro de los enfoques de diseño. Y esta lista se va puliendo y se va mejorando conforme diferentes empresas y académicos e investigadores y demás van generando nuevos modelos de ataque, nuevas maneras de generar cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!